Yo soy Alberto, socio vitalicio de Argentino Junior. Este museo se hizo con la voluntad de todos los jugadores, socios y demás. Y directivos de su momento. Bueno, acá hay tres museos, Boca, River y Argentino Junior. Boca y River, exclusivamente, es algo de empresas que colaboraron. Acá es todo lo que ustedes ven, fue todo donado por los socios, como les dije, jugadores y directivos. Tenemos un ejemplo, esta es la cancha de madera, donde estamos situados ahora, en la ciudad. Acá debutó Diego Armando Maradona, el 20 de octubre del 76. Contra Talleres de Córdoba, batimos 1 a 0. Después también, acá va el mural, que es el equipo fundador de Argentino Junior, como saben, se fundó en 1904. La institución. El estadio estaba en fraga y de estopa. Y después estuvo en la avenida San Martín y Punta Arenas del año 38. Y en el año 38 vino a Gabila y Juan Agustín García. Tenemos todas las copas. Esta es la copa más preciada. La copa Libertadores de América. Que se iba a correr en el año 86. 25, ¿verdad? Y Beko, la última que salimos campeón en el 2010. La Interamericana. Que se jugó pocas veces, que después fue reemplazada por Conmebol y demás. La tiene River, que le dio 2 o 3 más. Esta es la copa nacional del 85. Y esta es una de las más apreciadas para nosotros, porque fue el primer campeonato que ganamos en el año 1984. Porque no había la verdadera copa que ustedes van a ver, que la teníamos que haber ganado. Vamos a ver con esta parada. La quieren ver. Que en la 1940, Argentino Junior fue campeón. De la B, vamos a ver si querían haber ascendido. Y, cosa misteriosa del fútbol. Que la gente se hizo. Que la gente se hizo. Quiero decir, déjame haber ascendido. Que la gente se hizo. Que la gente se hizo. Que la gente se hizo. Y, cosa misteriosa del fútbol. ¿Qué? Gracias.